Intriga, drama y glamour. Hoy les presentamos algunos secretos que quizás no sabían sobre el detrás de cámaras de Big Little Lies. Big Little Lies fue un suceso desde el minuto uno. Con Reese Witherspoon y Nicole Kidman como protagonistas y productoras ejecutivas, el argumento de la serie está basado en la novela de Leanne Moriarty. Nicole Kidman no dudó en viajar a Australia y entrevistarse personalmente con la escritora. El viaje valió la pena. Reese y ella invirtieron dinero propio y consiguieron comprar los derechos del libro para poder desarrollar la serie. Estrenada en 2017, la idea en sus inicios era que se tratara de una miniserie. Es decir, se suponía que la trama terminaría en el último capítulo. Sin embargo, el éxito arrasador que tuvo la historia animó a todos a pedirle a la escritora Leanne Moriarty y a un equipo de guionistas que trabajaran en una segunda temporada. Nicole y Reese se conocieron por una amiga en común. Y la camaradería entre ellas se volvió tan estrecha que para seguir de cerca todos los detalles del nuevo trabajo, Kidman se mudó a una casa ubicada cerca de la de Reese. Esta forma de tejer lazos se trasladó al resto de las actrices y hizo que la misma Laura Dern llamara a Shailene Woodley, con la que había trabajado en la película Bajo la misma estrella, interpretando a su madre y la convenciera de sumarse al proyecto en el papel de Jane. Al parecer, la llamada llegó en un momento crítico, ya que Shailene atravesaba una etapa difícil en su vida, en la que se replanteaba seriamente si continuara o no su carrera como actriz. Laura Dern fue muy motivadora y Shailene aceptó participar. Cuando Zoe Kravitz aceptó sumarse, el Dream Team de la primera temporada estuvo listo. A este el encaso en la segunda temporada se sumó nada más y nada menos que Meryl Streep. Esta fue la idea de la escritora Laianne Moriarty, que confesó que escribió esta segunda parte pensando en un personaje que pudiera interpretar su actriz favorita, ni más ni menos que ella, Meryl Streep. Todas las actrices consiguieron cerrar contratos por mucho más del doble de dinero que en la primera temporada, pero el trabajo, aunque muy gratificante, no fue nada sencillo. La alta carga emocional que ponían en la interpretación de las escenas hizo que Nicole Kidman declarara que Celeste fue el personaje más duro que le haya tocado interpretar. Una vez, luego de un día de rodaje agotador en el que Alexander Skarsgård, Perry en la ficción, la golpeara hasta dejarla tirada en el piso, Nicole, al regresar a su casa, tomó una piedra y la lanzó con fuerza contra una puerta de cristal rompiéndola en mil pedazos. También Reese Witherspoon declaró que el rodaje de la segunda temporada le resultó agotador a nivel emocional y la tensión con el actor que interpretaba a su ex marido se sentía incluso cuando las cámaras se apagaban. Según cuentan las actrices, ayudó mucho el hecho de que el equipo detrás de cámara estuviera compuesto, en su mayoría, por mujeres. Este año, veremos a Laura Dern y a Meryl Streep en la categoría de Mejor Actriz Drama en la entrega de los Emmy. Más allá de cuál sea el resultado, esperemos que haya una tercera temporada de La Cinco de Monterey y La Suegra Malvada. Ojalá hayan disfrutado del detrás de cámara sobre Big Little Lies. ¿Sobre qué otra serie les gustaría que habláramos? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.